La Fundación Nos Movemos es una organización sin ánimo de lucro vinculada al mundo del transporte de viajeros que nace de una empresa canaria fundada en 1982. Nuestro principal objetivo es fomentar proyectos sociales enmarcados en los campos de empleabilidad, desarrollo del talento, voluntariado e infancia. Dado que en las Islas Canarias existe una alta demanda de transportistas, en el 2022 comenzamos el proyecto de empleo sobre ruedas. Acciones destinadas a la mejora y especialización profesional de personas en situación de vulnerabilidad. Formamos a noveles profesionales de la conducción de guagua para que cubran esta necesidad y tengan una inserción laboral exitosa. Además también formamos a estas personas en otras competencias para que puedan cubrir las demandas de un mercado cambiante. Hasta ahora hemos ayudado a un centenar de profesionales a incorporarse al mundo laboral. Actualmente tenemos 210 en formación. Para nuestra fundación la sostenibilidad es una pieza clave entendida desde tres perspectivas económica, social y ambiental. Potenciamos el transporte colectivo minimizando las emisiones y colaborando con la descarbonización en el sector del turismo en Canarias. Además cooperamos con asociaciones canarias dedicadas a la protección de la infancia, la lucha contra la violencia de género, el medio ambiente y la integración de colectivos desfavorecidos. Sigamos avanzando hacia un futuro tan sostenible como solidario.